¡Aplausos! 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 Pero ni esos primazos no traen nada para que la luna porque se hagan. ¡Ay, pero! ¡Yo estoy muy triste! No, pero. ¡Anya, yo no tengo dinero, estoy aburrida! ¡Eso es un desahogo! ¡Ey, ey, ey! ¡El viejo que yo chapeo no está, maldita! ¡Ay, Dios mío! Pero no se preocupen. Déjame llamar a Elizabeth, la manager de Bonnie Cepeda. Y trabaja con el doctor Cruz y Minyan. A ver si por lo menos no da la torta. ¡Ay, Dios mío! Déjame llamarla. Antinia siempre resolviendo todo. Ay, ojalá que lo coja. Aló. Eli, ¿cómo tú estás? Sí. Oye, yo necesito un favor. Tú sabes que una de la chica, de la amiga mía, sí, cumpleaños, pero no tenemos bizcocho. A ver si por lo menos tú hablas con el doctor y nos da por lo menos el bizcocho. No, porque Jiminean apoya en todo. Eso es una buena causa, que nos regale un bizcochito. Sí. Y como tú eres amigo del payaso, también tráinelo al Paco Lazo. Te esperamos. Te voy a mandar el location y no a Babalú. Este es mi location, Babalú. Por lo menos ya nos estamos viendo. Ya le mandé el location a Elisabeth para que venga. ¡Buenas! 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 Ya se me quitó la tristeza. Se lo mandó el doctor Cruz Jimineano. ¡Ay, doctor! ¡Buenas! ¿Quién es el doctor? Que quiero conocerlo. Mira, lo que pasa es que ya venezolana, pero ese es un ángel en el cielo que hay. No, pero le tengo una sorpresa. Sí. El payaso está pago también. ¡Ay! 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 ¡Qué bueno! Debiste de traer a Bonnie Cepeda para que nos cantara. ¡Ah! ¡Ah! Para la próxima. ¡Ay, sí! ¿Y el payaso? ¿Está pago? ¿Usted le pagó al payaso? Ya está todo pago. Todo pago. Biscocho pago, payaso pago. ¡Ay! ¡Tenemos tiempo! ¡A tu mente! ¡Estamos alegrando el momento! ¡Sí! ¡Me lo presenta! ¡Si no es algo! ¡Ay! 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 Señoras y señores. Ladies and gentlemen. ¡Ay! ¡Son ustedes el Paco Yazo! ¡Ay! 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 ¿Cómo están los niños? ¡Ay! 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 Ella es la cumpleañera, Monchi y fama también, pero tenia una presentación con los primazos. pero ella, ella lo contratamos para que le agote en la noche. Los primazos, el que me haga rol, es el brazo. A mí me gustan los payasitos. Y verdad. Porque me gusta esta cosita. Ay, coño, agarré en la naricita. Se me parece como algo. Gigi. Ay, coli. ¿Me puede hacer una pregunta? Hágasela. ¿Cuál es la primera vocal? La. ¡Ah! ¡Ah! ¡La llena! ¡La llena! ¡La llena! Las pusieron a comer wasteb Baker. Meto. Pero, te pusieron a comer wasteb Baker. Pauly'm director, yo no want to... Riencha otra vez! ¡Eeeeh! Muy bueno. Me puso rato, mami también. Vamos a hacer algún concurso. Sí, atiendan al payaso el concurso, cumpel. Vamos, las niñas que están aquí, las niñas que están aquí. Pónganse de este lodo a ustedes. Eh, y entonces, ¿le quitamos la mesa? Sí, vamos a ponerle un chip para allá. ¡Ay! Ahí, aquí más para adelante. ¡Ahí! Vamos a hacer el primer concurso que se llama ¡Ah! Explótame el globo con lo de adelante. ¡Ah! Echa ese concurso. Mire, yo no puedo jugar porque yo me caí de una escalera. Y tengo la... Lo de adelante le está dañado. ¡Pero ella sí! ¡Yo voy a ser su asistente! Vamos a hacer este concurso. Tienen que sentarse cada uno ahí. Yo voy a ser su asistente, payaso. Siéntate, Elizabeth. ¡Ay, ay, ay! Yo sé que el concurso es muy fácil y muy bueno. Le damos un globo. Pero no es como éste, ¿verdad? ¡Ay, ya tienen que asoplarlo! ¡Ay, ya tienen que asoplarlo! ¡Ay, es mi color favorito! ¡El rosado! ¡Sí! ¡El chagarrero! ¡Aquí tiene otro! ¡Cada uno de a una! ¡Sí, sí! ¡Sople, sople! ¡Toma! ¡Yo soy galluva! ¡Yo soy mala para asoplar! ¡Entonces el concurso es de la siguiente manera! ¿Quiere un banquito? ¡La número uno! ¡La número dos! ¡La número tres! ¡La número cuatro! ¡La número cinco! ¡A la cuenta de uno, dos y tres! ¡Tú vienes corriendo! ¡Dienes corriendo aquí! ¡Y mué le flotan con el del frente! ¡Con el del frente! ¡Con el del frente! ¡Ah! ¡No con el que estáis al frente! ¡Los niños! ¡Eh! ¡Los niños! ¡Vamos a ver! ¡Eplótalo con el del frente! ¡Después ven, y me lo explotan con el viajante! ¡Ay, ya va! ¡Que yo soy mala con la boca! ¡Ay, no importa! Es uno a uno, amiguita. Y dice uno... Barra para mí. Dice dos... Siéntate. Y dice tres ocho. Frajillo... 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 Miraj. La liga, la liga... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!